¿Cómo configurar los horarios de disponibilidad de agenda en Salud Clubs? Para ello, lo primero que debemos hacer es configurar los horarios generales que va a manejar la entidad. Nos ubicamos sobre el nombre del usuario y damos clic sobre la opción de configuración. En el menú a mano izquierda, sobre la primera opción de agenda, en el desplegable, buscamos la opción de gestionar horarios de apertura C. Recordemos que si la entidad maneja más de una sede, encontraremos más de una opción. En este caso, la entidad que estamos trabajando maneja más de una. Es decir, que debemos darle clic en la opción de nuevo. Seleccionamos la sede a la que va a aplicar. En este caso, sería la sede 1. Podemos limitar las fechas en las que van a aplicar estos agendamientos o simplemente dejarlos para que siempre aplique. Posteriormente, agregamos los horarios. En este caso, supongamos que la entidad abre lunes de 7 de la mañana hasta 8 de la noche. Si deseamos replicar este mismo horario en el resto de los días, simplemente damos clic sobre la pestaña de copia opción. Y así hasta terminar en el día que deseemos. En este caso, lo realizaré el día viernes. Supongamos que también trabajamos los días sábados. Vamos a seleccionar el día sábado, que es el único que nos falta. Y supongamos que la entidad tiene una apertura de 7 de la mañana hasta el medio día. Damos clic finalmente sobre la opción de guardar. De esta forma, quedarían las aperturas de la sede en estos horarios. Ahora, si lo que deseamos es configurar horarios a cada uno de los profesionales, en el menú a mano izquierda ubicamos la opción de gestionar horarios médicos. Ubicamos el profesional al cual deseamos hacer los bloqueos o las aperturas de agenda. En este caso, Nathalie Rodríguez. Damos clic en la opción de editar regla. Activamos la opción de definir rangos de apertura agenda y seleccionamos reglas de apertura nueva. Aquí nos pasa lo mismo que la opción de gestionar horarios de apertura sede. Podemos preestablecerle unos rangos de fecha a los que van a aplicar estos horarios para los profesionales o simplemente dejarlo vacío. Podemos aplicar horarios por sedes, por tipos de cita, por EPS o incluso por aseguradora. Sobre escribir tiempo de cita dejamos la opción inactivo. Y agregamos igualmente los horarios a este profesional. Supongamos que este profesional solamente viene lunes de 1 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde. Esos mismos horarios se repiten hasta el miércoles. Finalmente damos clic en la opción de guardar. De esa manera el sistema solo permitirá agendar en esos horarios para este profesional. De la misma forma podemos seguir en la opción de volver y seguirle configurando horarios a los demás profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!